Fue poco tiempo lo que junto a ti viví y fue un amor que quisiera repetir Fue por mis faltas, mis culpas y fallas que llego al final, tengo deseos de ti Hace muy bien que te cansaste ya de mi, cierra la boca no lo quiero mas oír Fue mi ignorancia y mi estúpido orgullo que llego al final y tengo sed de ti Mas me quedé con las ganas de sentir el sudor de tu piel sin pensar en mas nada Yo me quedé con las ganas de sentir tu pecho junto al mío y que devores mi cuerpo Yo me quedé con las ganas, me quedé con las ganas, yo me quedé con las ganas Fue pocas las veces que te hice el amor, que no creas en guardo el sabor De tu dulzura, caricias, deludes y hoy te perdí, llevo el sabor a ti Me hace muy bien que te cansaste ya de mi, cierra la boca no lo quiero mas oír Fue mi ignorancia y mi estúpido orgullo que llego al final y tengo sed de ti Mas me quedé con las ganas de sentir el sudor de tu piel sin pensar en mas nada Yo me quedé con las ganas de sentir tu pecho junto al mío y que devores mi cuerpo Yo me quedé con las ganas de ti Yo me quedé con las ganas de ti Yo me quedé con las ganas, yo me quedé Yo me quedé con las ganas, yo me quedé De sentir tu pecho junto al mío, y que devores mi cuerpo mujer Yo me quedé, con las ganas yo me quedé De pedirte besos tiernamente, y decirte dulcemente, quiero ser dueño de usted Yo me quedé, con las ganas yo me quedé Hace muy bien que te casaste ya de mí, cierre la boca no lo quiero más oír Yo me quedé, con las ganas yo me quedé De tus abrazos, de tu tenura, de tus caricias, quiero sentirte otra vez Yo me quedé, con las ganas yo me quedé Yo tengo sed de ti, tú ves, tengo deseos de ti, de navegar en tu piel Yo tengo ganas, yo tengo ganas Yo tengo ganas, yo tengo ganas Yo me quedé, yo me, yo me quedé, yo me quedé con las ganas Aún yo guardé sabor a ti, y aunque no creas, tu perfume impregnado en mi almohada Yo me quedé, yo me, yo me quedé, yo me quedé con las ganas ¿Cómo quitarme estas ganas, si tu fantasma aún no me quedé, yo me quedé, yo me quedé, yo me quedé con las ganas Yo me quedé, yo me, yo me quedé, yo me quedé con las ganas